y dígale a la persona que tiene al lado Dios quiere hablarte en este momento chalo, decile eso ahora si tome asiento por favor nosotros somos cristianos que queremos que más personas conozcan de Jesús ese es nuestro interés nuestro interés es que saliendo de los eventos que hacemos la gente tenga una vida nueva y es que como nosotros hemos tenido una vida nueva es que como nosotros nos hemos encontrado con Jesús y eso ha cambiado nuestra historia de todos los servidores pues nosotros queremos que eso también lo experimenten la mayor cantidad de gente posible por eso es que nos incomodamos a veces un poco por tener la mayor cantidad de gente posible para que más personas conozcan de Jesús escuche atentamente era el segundo semestre del año 2001 más o menos estaba yo en mi salón de clases como siempre muy atento y entonces vienen unos jóvenes y los presentan como apóstoles de Jesús o sea así se llamaba el grupo que eran de la renovación carismática no sé qué cosa y entraron a mi curso de mi colegio en la calle de Trinidad de donde soy yo y empezaron a a cantar unas alabanzas y yo veía como mis compañeros nos mirábamos así medio raro y aplaudíamos en el curso imagínense en el colegio después que cierre sus ojos y uno cerraba los ojos y veía a quien cerraba los ojos también bueno la cosa es que a mí me llamó la atención porque había gente ahí que yo había visto alguna vez que yo incluso una persona que yo conocía habían tres chicas muy bonitas que cantaban muy bien un tipo horrible que cantaba bien también y y a mí me llamó poderosamente la atención empecé a ir al grupo de oración allá en mi ciudad y durante un año más o menos yo empecé a ir empecé a ir me gustaba estar ahí esperaba los sábados con ansias y cuando yo no podía ir me sentía triste por no estar porque yo sabía y sentía como que Jesús me invitaba cada sábado que yo esté con Él y después de un año más o menos un año y medio en que yo iba pero no me comprometía simplemente iba porque me gustaba por las alabanzas porque porque era algo muy muy interesante muy bonito yo nunca había tenido esa experiencia aunque conocía de Dios por supuesto porque venía de una familia cristiana católica y entonces hubo un encuentro más o menos parecido a este fueron los chicos de Betania a mi ciudad de misión que Amalita empezó a predicar lo he contado muchas veces ya lo sigo contando porque fue algo que impactó mi vida si yo te tengo que contar de lo que yo he vivido ¿verdad? entonces nos dieron unos piecitos de cartulina nos dijeron que ahí anotemos no sé qué cosa nuestras vidas nuestros pecados pasamos adelante quemamos ese pedacito de cartulina en forma de pie y te Amalita dijo tus pies simbolizan tu caminar tu caminar simboliza tu vida hasta el día de hoy y al día de hoy tu caminar se consume en el fuego del Espíritu Santo y Dios te da nuevos pies para caminar yo no sé qué pasó en ese momento o sea yo por ejemplo anoche oraba por algunas personas y veía cómo lloraban cómo lloraban cómo lloraban y yo me acordaba de ese primer momento porque yo lloraba no sé pues así como desconsoladamente no y encima yo lloro feo bueno no sé hay algunos que lloran más o menos digamos pero hay otros que lloramos feo y hay un llanto que uno no puede controlar no y uno quiere controlar anoche habían varios así no sé y entonces pues yo lloraba desconsoladamente no después se me acercó una amiga y me dijo oye qué pecados habrías cometido vos no me dijo un señor tenía 15 años digamos como muchos de ustedes aunque claro no voy a decir que el pecado era ajeno a mi vida entre 14 y 15 años más o menos pero ciertamente que desde ese primer momento esa palabra que fue una palabra profética para mí tocó mi corazón porque desde ahí hasta hoy Dios de verdad me dio nuevos pies para caminar por un nuevo camino por un nuevo sendero durante un tiempo en mi vida yo también tengo que ser sincero que utilice los pies que Dios me dio es decir la nueva vida para hacer cualquier cosa uno pensara mire mire atento porque este esto es algo maravilloso uno pensara por ejemplo ayer Rafael decía es imposible que después de lo que has vivido le des la espalda a Dios es imposible y amén yo lo creo porque desde ese primer momento hasta ahora jamás me he sentido que Dios me ha abandonado pero sabe que si es posible que ustedes y yo si nos alejemos y nos vamos con los pies limpios a volver en a los lugares sucios de los que venimos incluso yo atravesé una vida de mucho mayor pecado después de conocer al Señor que antes de conocerlo y utilicé eso que Dios me había dado pues lo malgasté como dice la palabra eché las perlas a los cerdos desperdicie muchas heridas pasaron en mi corazón y hería mucha gente también y por eso amado hermano hoy yo quiero compartirte un poco de mi experiencia mire cuando yo salí de ese encuentro que yo le decía en el que desde ese momento hasta ahora Dios yo he sentido que Dios siempre ha estado conmigo a pesar de lo que yo he hecho y de lo que yo haya sido a pesar de todo Dios siempre ha estado conmigo y entonces yo recuerdo muy bien y de eso se trata lo que vamos a hablar ahora de manera corta que yo me pregunté a mis 15 16 años más o menos y ahora y ahora que y entonces yo me pregunté a esa edad bueno y ahora que y ese ahora ahora es muy importante porque ese ahora significa ahora que Dios me sanó ahora que Dios me liberó ahora que Dios me perdonó ahora que Dios me dio una nueva vida ahora que Dios se encontró conmigo o más bien yo me encontré con él porque el que estaba perdido era yo ahora que he venido y he vivido una experiencia de retiro ahora que lo conozco y ahora que que pasa de aquí en adelante que me espera levanta la mano si es que alguien ya se ha preguntado eso amén a los que aún no se ha preguntado amado hermano yo te invito a que vos te preguntes bien y al final de que sirve todo esto y al final que se consigue con todo esto y ahora que puede pasarme que me va a pasar donde va a terminar esta historia como va a terminar la historia de mi vida como va a cuál es el desenlace como como va como va a pasar uno a veces quisiera irse al futuro no ve y ver como va a transcurrir la vida bueno eso no se puede pero si se puede algo amado hermano nosotros ustedes y yo hemos conocido aquel que es dueño del tiempo por lo tanto dueño del futuro y Dios tiene una promesa para todos nosotros y es que si nosotros nos mantenemos en su presencia perseveramos con el puede pasar cualquier cosa pero la paz el gozo y la alegría no se apartarán de nuestro corazón y lo digo consciente de que muchos de ustedes tienen una realidad en sus vidas muy fregada voy a reunirlos para que se conozcan mire es muy bueno conocer nuevos hermanos nuevas personas pero ese no es el mayor encuentro es más bien es el encuentro tercero el primero es con Dios el segundo es con ustedes mismos y el tercero ya es con nuestros hermanos los tres son importantes pero van en ese orden yo quiero contarte una historia de la Biblia y resulta que Moisés era un niño que nació en el tiempo en el que el faraón dijo que hay que matar a los niños y entonces pone en una canasta llega la hija del faraón lo toma él se cría al estilo egipcio en el palacio del faraón hasta que sucede un percance mata a un egipcio porque estaba abusando de un hermano de él hebreo y él tiene que salir huyendo de Egipto ¿se acuerdan? ¿no es cierto? ¿y qué pasa cuando se va huyendo después de que se casa con una mujer que no era de su religión? ¿qué es lo que pasa? ¿se acuerda? ¿qué se le aparece? ¿quién se le aparece? Dios ¿cómo se le aparece? en una zarza ¿qué pasaba con la zarza? no se consumía se ardía pero no se consumía dice la palabra entonces dice que Moisés vio que había una zarza que ardía y no se consumía ¿y qué le dio? le dio curiosidad y le dijo bueno a ver ¿qué pasará ya? ¿no? se acerca y entonces Dios le habla y le dice Moisés y él dice eme aquí no entres aquí quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es un lugar santo y entonces empieza una conversación entre Moisés y Dios y cómo comienza la conversación escuche porque eso es para usted la conversación toma sentido después de que se hablan porque fíjese que antes de que Dios te diga lo que te tiene que decir lo primero que te dice es tu nombre lo primero antes de decirte qué va a hacer con tu vida qué quiere hacer qué va a pasar en tu casa las cosas maravillosas que él tiene para vos primero lo que te dice es Francisco Francesco Francesco o sea Ricardo lo primero que dice es el nombre porque cuando Dios pronuncia tu nombre lo que hace es sanar tu historia tocar tu vida decirte eso es importante para mí yo te conozco eso dice yo te conozco y muchos de ustedes ayer recibieron esa palabra de Dios a sus corazones ese Dios que llamó a ustedes por su nombre después Dios le dice después de que hay esa conversación y se hablan por su nombre ¿qué le dice el Señor? he escuchado el clamor de mi pueblo que está esclavo en Egipto y quiero enviarte a vos ¿a qué? a liberar a mi pueblo y entonces Dios le revela su nombre a Moisés y le dice yo soy el que soy porque Moisés como todos los de la Biblia o la gran mayoría de los que fueron llamados en la Biblia y como todos nosotros ustedes y yo ¿qué hizo Moisés? empezó a ponerle peros a Dios pero si voy y les digo digamos que yo estaba pastando con mis ovejitas y se me apareció una zarza ardiente y que me habló la zarza y le digo me hablaron pero yo tengo que decirle ¿quién me habló, Señor? y entonces ok le dice el Señor le vas a decir yo soy el que soy ese es el nombre que Dios le da a Moisés ¿verdad? que tiene una magnitud hermosa porque yo soy significa los otros no son por eso Dios se llama yo soy en la Biblia yo soy significa todo lo demás no es Dios yo soy Dios y entonces el Señor le dice irás y le dirás yo soy habla y le dirás al faraón que libera a mi pueblo y Moisés como buen ser humano ¿qué es lo que hace? le sigue poniendo peros al Señor que es más o menos el segundo o el tercer pero que Moisés le pone a Dios le dice Moisés Moisés respondió mira que no me creerán ni me harán caso pues dirán no se te ha parecido Yahvé entonces Yahvé le preguntó ¿qué tienes en tu mano? un callado respondió palabra de Dios palabra de Dios ¿por qué no le da un aplauso a la palabra de Dios? y dice 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 la palabra escuchó bien ¿no ve? Moisés le dice Señor no me van a creer que me encontré con vos me van a decir sos un mentiroso no te encontraste con Yahvé sos un mentiroso y yo sé que hay muchos de nosotros y muchos de ustedes también que tienen ese temor en su corazón de llegar a su casa y que sus padres con sus actitudes que sus amigos que sus colegas de trabajo los traten pues como siempre porque uno pensara que cuando uno se encuentra con Dios los demás tienen que saber que ahora yo soy diferente y cuando uno les quiere hablar de Dios o les dice mira me encontré con el Señor pues hay muchos que no nos van a creer hay muchos que no nos van a creer pero mire mire la respuesta de Dios mire la respuesta de Dios ¿qué le dice el Señor a Moisés? le hace una pregunta ¿escuchó bien? ¿qué le pregunta? ¿qué tienes en tu mano? mire quiero decir dos cosas al respecto que es lo último que te voy a decir y que espero que eso toque tu corazón esa palabra de Dios a Moisés ¿qué tienes en tu mano? tiene dos dimensiones la primera ¿qué tienes en tu mano? significa ¿qué talentos tenés? ¿qué dones tenés? ¿qué capacidades tenés? ¿qué es lo que tenés ahora mismo? ¿qué es lo que tenés? sos alguien alegre sos alguien que le gusta la música que le gustan las películas que tienen artes para hacer muchas cosas porque a veces el enemigo y el demonio nos meten que no servimos para nada Dios sabe que ustedes y yo tenemos muchas cualidades buenas y por eso Dios te pregunta ¿qué bueno tienes? ¿qué cualidades tienes? ¿qué capacidades tienes? ¿qué hay en tu mano? ¿qué hay al alcance de tu mano? ¿qué cosas buenas hay en vos? porque yo voy a glorificarme a través de eso que ya tienes porque resulta que hay personas como ustedes y como yo que esperan que Dios le dé cosas nuevas para cambiar que esperen que Dios le dé cosas especiales y entonces uno uno piensa que Dios tiene que darme a mí cosas tiene que darme dones tiene que darme carisma para entonces yo pueda ir a hablar de él o yo pueda vivir mi vida como un buen cristiano pero Dios te dice ¿qué tenés ahora? ¿qué tenés ahora? lo importante no es lo que Dios te va a dar después sino lo que ya te dio por lo que hay que agradecer y lo que hay que utilizar ¿qué tenés ahora? y lo segundo ¿qué tienes en tu mano? significa y escuche muy bien ¿qué realidad estás viviendo? ¿qué hay en tu día a día? ¿qué tenía Moisés en su mano? ¿qué dice la palabra? ¿un qué? un callado ¿usted sabe lo que es un callado? es como un bastón que se utiliza para pastorear las ovejas ¿por qué? Moisés se ha convertido en un pastor de ovejas y eso es lo que él hacía y esa era su realidad ya yo no leí lo que sigue adelante pero ¿cuál es lo que está detrás? después de que el Señor le pregunta ¿qué tienes en tu mano? y le dice mire Señor tengo esto esto es lo que tengo un callado esto es no tengo más y le dice lánzalo al suelo y en el suelo se convierte en una serpiente tómala por la cola y se vuelve a convertir en un callado lo que dice después es con ese callado mostrarás mis milagros y el faraón te dejará salir en libertad amado hermano ¿qué tienes en tu mano? ¿qué realidad tienes? ¿qué es lo que te tocó? ¿qué es lo que te tocó vivir? ¿te tocó tener padres padres que pelean todo el tiempo o padres divorciados? ¿te tocó tener alguna enfermedad? ¿qué te tocó vivir? ¿qué es lo que vivís día a día? porque amado hermano esa realidad que te tocó vivir eso eso que tenés eso que pasas día a día eso que haces cuando te levantas hasta que te acostas eso es lo que Dios quiere utilizar para mostrar que Él está vivo para mostrar que Él está vivo es lo que Dios quiere tomar en este retiro amado hermano y eso es lo que usted tiene que saber si usted se está preguntando ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿y ahora qué se viene para mí? lo que se viene para vos lo que Dios quiere es tomar tu realidad tomar tu vida así como está y glorificarse en ella amén usted tiene que creerlo con todo su corazón porque eso amado hermano eso es el fruto de estos días que usted salga de aquí pensando que allá las cosas siguen igual y seguirán igual posiblemente pero que usted ahora tiene una palabra en su corazón y que aunque sus padres no lo sepan sus amigos no lo sepan aunque el mundo aún no se haya enterado la realidad que usted vive la va a usar Dios para que otros en algún momento digan que grande es Jesucristo porque cuando vean aquellas personas que eran dependientes de la droga que fueron liberados por el poder del Señor habrá mucha gente allá afuera que está esclava de la droga que escuchando ese testimonio serán liberadas porque cuando haya gente que cuente que vino a tener una experiencia con Dios que se encontró que escuchó que Dios lo llamaba por su nombre como Moisés y que le preguntaba ¿qué tenés? ¿cuál es tu realidad? porque en ella yo quiero glorificarme cuando la gente escucha de gente que era esclava del cigarro que era esclava de la masturbación de la pornografía del sexo desenfrenado del alcohol y que Dios tomó su vida y la revolucionó pues habrán muchos amados hermanos empezando por los de tu casa que se rendirán a sus pies porque yo sé que hay muchos de ustedes que tienen temor y miedo que piensan que estos días han sido maravillosos pero que la vida continúa y yo digo que sí que la vida continúa pero la vida continúa ahora con nuevos pies como Dios me dio a mí nuevos pies para caminar por un nuevo camino y yo te invito a que esos nuevos pies tú no los lleves por caminos sucios yo te invito a que esos pies que Dios te ha dado como me los dio a mí no se vayan y se pierdan por cualquier lugar sino al contrario caminen por la senda justa por el camino que vale la pena caminar y eso eso es lo que Dios quiere hacer eso es lo que Dios eso es el punto al final ese es el punto al final esa es la luz al final del túnel eso es todo este retiro vale la pena todo el esfuerzo que implica hacer esto si uno de ustedes entiende que Dios los trajo aquí porque quiere glorificarse con su vida si eso es así amado hermano nosotros damos gloria a Dios y si tú eres esa persona que crees que tu vida ahora va a tomar un nuevo rumbo a pesar de tus miedos de tus dificultades de tus problemas yo doy gloria a Dios por eso porque valió la pena todo el esfuerzo unos días antes de predicar y que Dios me mostrara esta palabra yo le decía Señor algo más dime algo más y en el mismo día me pasaron dos cosas que son dos palabras que yo te quiero regalar ahora para terminar antes que oremos miren yo siempre me voy al trabajo por el mismo camino porque es el camino que uno ya aprendió que es el camino por el cual más rápido se llega yo trabajo ahí en la fundación Betania en la comunidad en realidad yo tengo mi tiempo completo de servicio al Señor ese es mi trabajo y yo estaba yendo al trabajo que por ahora es en Radio Betania pero un par de semanas ya nos cambiamos a un lugar que Dios nos regaló y como nunca había una trancadera horrible horrible tardé casi una hora algo que me toma 10 minutos 15 y claro uno va digamos con la mejor con el mejor ánimo peor todavía unos días antes del retiro uno va contento uno va diciendo bueno que bonito ya se viene el retiro que alegría y cuando uno va y avanza cada dos milímetros y acelera y frena y se ve como algunos hermanos se hablan de sus madres ¿no? y además el lugar por donde por donde yo me voy es por el mercado de los pozos y ese día no sé había una locura ¿no? bueno así son los mercados días antes del carnaval y yo decía se me fue la paz en un momento pero entonces vino a mi corazón yo le había dicho Señor Señor hablame yo voy a estar atento donde sea en la ducha en el baño donde sea Dios hablame por favor no porque yo quiera escucharte algo para mí yo necesito decirle algo a estos hermanos míos entonces en ese momento vino una palabra a mi corazón y es la primera que te doy que se llama la paciencia la paciencia porque que las cosas estén yendo lento no significa significa que no estén yendo ¿verdad? que cada pasito que uno da es un paso que te acerca más al lugar donde Dios te quiere llevar pero para eso amado hermano usted y yo necesitamos paciencia va a tener que tenerle paciencia a su mente paciencia a su cuerpo paciencia a su corazón al primero que le va a tener que tener paciencia es a usted mismo porque va a caer muy posiblemente en lo mismo de antes y entonces tiene que tener paciencia y no pensar que todo fue en vano simplemente porque usted cayó porque la misericordia de Dios es mucho más grande que tu pecado amado hermano mucho más grande después ese mismo día fuimos a hacer unas compras y delante mío habían tres brasileras no hablaban nada de español y las mujeres no sabían que pedir no se que cosa y uno hacía la cola para comprar el ticket y no se que y querían que le dieran más cambio y entonces pensaban y cuantos reais son estos y se hablaban entre ellas mire yo estaba ya unos 10 minutos ahí esperando detrás de ella estaba agarrado en una silla y a mi me da ganas de hacer así y en medio de esa frustración Dios me regaló la segunda palabra y es perseverancia perseverancia el que persevera amado hermano logra lo que está buscando paciencia y perseverancia perseverancia porque es que las cosas no suceden de un rato a otro hay que luchar como un guerrero pero no son tus fuerzas son las fuerzas de Dios no son tus talentos solamente es el poder de Dios es que vos no te das cuenta todavía no te has dado cuenta todavía pero te estás yendo con el poder del Espíritu Santo en tu corazón todavía no te has dado cuenta quizás pero Dios ya está reinando en tu vida y en tu corazón quizás todavía no caes pero yo te animo amado hermano que el día de mañana va a ser el primer día de tu vida de la nueva vida que Dios te va a dar estos días no cuentan estos días son de encuentro mañana cuando te despiertes en tu casa en tu callado en lo que tienes en tu mano todos los días será el primer día de tu vida y te vas a dar cuenta como el Señor no se quedó aquí si no es que se fue contigo amén vamos a orar por lo siguiente vamos a orar por nuestro callado vamos a responderle la pregunta al Señor como se le respondió Moisés que tienes en tu mano le vas a decir Señor mira esto es lo que esto es esto me tocó vos lo permitiste yo no sé pero esto es lo que yo tengo y aquí que te glorifique Señor aquí aquí quiero aquí quiero que hagas milagros porque Dios te dice como le dijo a Moisés he escuchado el clamor de tu familia he escuchado el clamor de tus amigos he escuchado el clamor de tus compañeros de trabajo de universidad de colegio he escuchado el clamor de ellos y al que he escogido para liberar los a ellos es a ti tu familia será liberada porque tú has sido libre tu familia va a ser sanada porque Dios te ha sanado a vos tu familia va a ser renovada y restaurada porque Dios ya lo hizo contigo y Él te va a utilizar a vos para liberar a ese pueblo al que tú tanto amas a esas personas a las que tú tanto amas y yo sé que ustedes y yo miramos nuestro callado y decimos esto no es más que un palo yo me imagino a Moisés diciendo pero si este es un palo cualquiera esto nunca nunca ha sido para mostrar milagros esto siempre ha sido pues para lo que fue hecho nada más para llevar ovejas hay gente aquí que piensa así esto nunca va a cambiar esto no es conmigo yo vengo a decirte amado hermano en el nombre del Señor ten fe y ten esperanza porque aunque vos no lo creas y tengas miedo y dudas ese callado esa realidad tu vida servirá para la conversión de muchos porque ahí Dios va a hacer milagros cierre sus ojos por favor levante sus manos al Señor y le vamos a presentar nuestro callado y le vamos a presentar y le vamos a presentar